Buenas, ¿qué tal? Acabo de llegarme otro paquete de Aliexpress. Vamos a ver qué contiene. Bien. Estos son unos jabones de viaje. Ahora os lo voy a abrir y os explico mejor lo que es. Eso es por si nos vamos de viaje y no nos encontramos que no hay jabón o vamos a algún váter público, etc. y no tenemos jabón de manos. Esto viene en una cajita de plástico, ¿de acuerdo? Con su tapa. Y cuando la abrimos, aquí hay una especie de una pequeña onja, ¿de acuerdo? Esto es como un pequeño papel de fumar, casi casi, es muy fino. Y esto es jabón, ¿de acuerdo? Entonces esto lo único que tenemos que hacer es añadir el agua en un mismo grifo, en un cubo, lo que tengamos, ¿de acuerdo? En un río, lo que sea, si estamos de excursión, ¿de acuerdo? Y nos podemos lavar las manos. Yo lo he probado y realmente, a ver, con uno está bien, pero si cogemos un par de láminas, pues mejor. ¿De acuerdo? Las dos me han costado un euro. O sea, que cada una está a unos 50 céntimos aproximadamente. ¿De acuerdo? Había varios colores. No sé la cantidad que viene en cada estuche, ¿vale? Yo supongo que en cada estuche, no sé, habrán unos 40 o 50 láminas. O sea, que tenemos para bastante. ¿De acuerdo? Y nada, como podéis ver, hoy voy a tope de paquetes y bueno, ahora voy a hacer los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!